Las causas son de público conocimiento, o sea, estamos solidarios a la causa de la muerte de nuestro colega Camionero y consideramos que de esta manera acompañamos el sentimiento de los familiares y amigos y es un acto de mostrar que nosotros no estamos de acuerdo con estos tipos de accionarios. ¿Esto tiene un momento de impas, una tregua, pero van a volver las medidas de fuerza o se levantan definitivamente? No, 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 es un cese nomás de actividades con el motivo antes descrito y vamos a volver nuevamente con las medidas de fuerza. ¿Esperan algún tipo de resolución por parte del gobierno a sus reclamos? ¿Tema de gasoil, tarifas? Hubo una actualización de tarifas dentro de lo que son las grandes cámaras. ¿Ustedes qué opinión tienen respecto de eso? No, lo que opinamos nosotros es que verdaderamente un 16% de aumento es una burla, es una falta de respeto. Porque si no pudieron todavía plantear si va a haber abastecimiento de combustible, qué precio va a tener. O sea, básicamente si no hay costo sostenido en el tiempo, ninguna tarifa sirve, se licúa de manera automática. Es una burla. Es lo que ha hecho siempre la mesa enlace y la costumbre que tiene. La verdad que nosotros apuntamos que, bueno, que el gobierno se dé cuenta que si nosotros tomamos la decisión de parar, se paraliza el país. Hoy todavía siguen abiertas de parte nuestra las puertas al diálogo y a generar un proyecto entre las partes para poder salir adelante de todo esto, que no es fácil y no es un proceso que se logre de un día para el otro. Pero sí, con un buen programa de actuaciones, se puede llevar adelante. ¿Cuándo volverían las medidas de fuerza? No, eso no te lo puedo precisar porque es una decisión que toma la mesa coordinadora. Hoy la decisión firme que se tomó es el CS como una medida de respeto hacia lo sucedido.